¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy vamos a jugar el juego completo de The London Highs. Es uno de los juegos incluidos en el VR Worlds, que es un juego que reúne, creo que son cinco juegos. Y bueno, este es mi favorito de los cinco, y como dura, pues no sé, durará 15-20 minutos, he decidido traeroslo completo al canal, pues va sobre un robo de un diamante. Vamos allá. Prólogo. Mira, mira, mira. Almacén al este de Londres. Vale. Como diría, 8, ¿está grabando? Está grabando. A ver, el tolai este. ¿Qué? Ah, no, que Frank es el otro. No jodas. ¿Quién será? No seré yo, eh. A ver, Carabuque. No, 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 Frank, no sé dónde está. Pero tranquilo. Creo que sé quién lo sabe. Yo. Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. ¿Lo estás viendo? Y dos, a un nuevo vídeo de The London Heist esta vez. Vamos a jugar aquí con Carabuque el juego entero. Vale, Frank. Va a protagonizar un vídeo en YouTube. Creías que lo conseguirías. Carabuque. Sí. ¿Y ahora también crees que puedes conseguirlo? Bueno, que solo has dado las luces, eh. Porque a mí me parece que lo tienes bastante jodido. ¿No crees? No te vengas arriba, Carabuque. Mira que eres feo, eh. Hijo de puta. El plan era sencillo. Entrar en silencio, coger a Serena y llevarla hasta Frank. Pero no, tú tenías que hacer el truco de la desaparición. ¿Qué te crees? ¿Que haces magia? Mira qué tatuajes más mal hechos tiene. Pues que sepas que yo también me sé un par de truquitos. El truco del almendruco. Joder, este te va a encantar. El truco del almendruco, te sabes tú. Mira. Tapai. ¡Tachán! One bullet. Oh, one pistol. Revolver. La única pregunta que tengo para ti es... ¿Al fuerte o a muerte? ¿Dónde coño está? El ave y el carnicero. Un pareto muy acogedor. Mira, mira, mira. Cinturón, mira. Colección a cadera bajas, hijo. Mira, este señor con un cerdo. Bueno, vamos a encendernos el purete. Reunión privada. La puerta no se hace. No tengo ni colgado. Mira, atravieso la mesa. Pasa, Frank. Se me ha apagado el pulo. Tony, el francés ha muerto. Vaya por Dios. Que Dios lo tenga en su gloria. Tuve que librarme de él. Vaya, asesino. Había estado hablando con los rusos. Sí, ¿eh? El puto Víctor Kozlov y su puto dinero ruso. Mira. Mi viejo ya se lo sabía. Siempre he de ti. No puedes ganar dinero. Whisky. Ni desde la celda. Solo pa' él. Ni desde la tumba. Qué cabrón. Qué egoísta. Llevaba razón. Qué egoísta. ¡Opa! Perdón. Estos rusos no tienen ni idea. Todos quieren disparar a todos. Y matar gente, porque sí. Ni un poli corrupto podría pasarlo por alto. Nos van a joder a todos. Sí, ¿tú crees? ¿Sabes cómo se acaba con un tipo como Kozlov? Le haces quedar mal. Uy, sí. Preocupado estará. Hazlo. Y vendrá a joderte tan a saco que si los maderos no lo matan, lo hará su gente. Echa que es una calabanda. Y es por eso que hoy, esta noche, vamos a ir a por la cosa. ¿Qué más le importa? Su querido diamante. Serena. A ver. Necesitarás esto. El móvil. Vale, pónmelo más lejos. Está limpio. Después tíralo. Puto. Auricular. ¿Qué? 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 Basta. Ay, joder, puto móvil. Para el trabajo, no para vicios. Ne maestro. Bien. Las alarmas estarán apagadas. Lo basta. Para que solo tengas que entrar, coger el diamante y salir. Fácil. Sí, ¿no? A ver, ¿qué te dicen? Hay otra cosa de la que quería hablarte. Alguien se ha cargado de Antonio en francés. Sí, este. Me lo acaba de vivir. Sobre todo para ti. Te conozco desde... ¡Bueno! ¿Quién se apunta a una fiesta rusa? Dije que no quería a nadie aquí. Yo no soy nadie, ¿no, Frank? Pues conseguí los pases de seguridad. El chico de Dave los ha hecho por ordenados. ¡Qué joder! ¡Son la puta hostia! Estamos charlando. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué, eres policía? ¿A ti qué coño te importa? Vea por la furgoneta. Adiós, pase de seguridad. Está bien, Frank. Se ha bugueado. Ah, está aquí. Idiota. Como iba diciendo... ¿Qué? Te conozco desde tu niñez. Has sido como de la familia desde que te acogimos. Y así es como yo te veo. De la familia. Bien. Estoy pensando en dar un paso a un lado. Disfrutar de lo que hemos construido en los años. ¿Igual te la puedo arrancar? Que tengo fuego yo, joder. Aquí, cadenona. Venga. Dale. Chupa ahí. Cabrón. ¿Qué es lo que dice ahora? ¿Qué problema tiene? Si no puedes ir a baño solo, imagínate llevar el cotarro. Este es Mickey. En cambio, tú sí tienes lo que hay que tener para ha llegado el momento. Mantener esta pequeña empresa a salvo de gente como Kosloff. pero tienes que ganártelo. ¿Sabes lo que es? Pues es todo el negocio en las páginas de un librito negro. Pues poco negocio tienes. Si consigues lo de esta noche será todo tuyo. Joder, es americana, tío. Ahora venga a correr. Guarda un cuchillo, un diario, guarda de todo este. Me voy a aguantar. Vamos a ver. Que me tiene ahí retenido el carapolla. El carabuque me tiene retenida. ¿Qué? ¿Qué? Mírale. ¿Se puede ser más feo en la vida? ¡Feo! ¿Qué pasa? Dale a like y suscríbete. Por cierto, si no lo has hecho ya, dale a like y suscríbete. Esa no es una opción. ¡Esquiva! Ahora vamos a jugar a un jueguecito que se llama ¿Dónde estás, Serena? En mis huevos morenas. No te han salido las cosas como esperabas, ¿no? Pues mírate. Aquí. Y todos nos preguntamos si sabes dónde está. Claro, lo tengo yo. Flipao. Te voy a quemar la cara, hijo de la gran puta. Y me importa una mierda lo que diga Frank. No eres de fiar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque solo dos personas pudieron llevarse a Serena tú o yo y no fui yo. Así que dime dónde... Qué feo eres. Me cago en... Qué mal tengo cara tú a ver si te hacen una cirugía o algo. Frank. Feo. El feo no se ha suscrito. Todo el que no se suscriba es feo. Quiere hablar contigo. Pues yo con él no. Vamos, Angelito. No te voy a hacer nada. Coge el teléfono. Si no lo cogéis tenéis otro logro que es escuchar por el altavoz. Vale. Como quieras. Esto es otro logro. Entiendo que tenemos un pequeño dilema. Olvida a Miki por un momento. Cuéntame con tus propias palabras qué pasó exactamente. Bueno, pues nada. Estaba yo en el estudio de Víctor Koslov y le robo el diamante. Me cargué a unos cuantos y ya está. Hola. Ahí está. Cógela y vámonos a casa. Mira, ella... Joder, Frank no se ha ocupado de las alarmas. Acercaré la furgoneta y tendrás que abrirte camino aquí. Venga. Y aquí, si no... Acaba con ella. Coge a Serena y lágrate. Y aquí se lo hacéis con un cargador. ¿Solo? Con eso es otro logro. ¿Y qué? ¿Ya lo hizo? Así que... Las dos son los headshots. Tío, hay más en camino. Venga, asoma. Buena botería. Pilla el diamante y la abrimonos bien. Lo tengo. Es grande el hijo puta, ¿eh? Almacén al este de Londres. Esperen. Vamos a ver si lo pillo. ¿Eliminasteis la seguridad de Víctor? ¿Cogisteis a Serena y salisteis por patas? ¿Entonces qué coño pasa? Quiero saber dónde está el diamante. Si tengo que averiguarlo, yo estaréis los dos muy jodidos. Quiero respuestas, Mickey. ¿Frank? ¿Se ha acabado el juego? Se te ve venir, cabrón. Ahora soy una leyenda. ¡Menuda máquina despiadada eres! ¡Te admiro! Ahora me admira, ¿sabes? ¡Falso! ¡Toma! ¡Esa mierda está que flipa! Esto es otro logro. Encontrar este folleto e interactuar con todo lo de la furgoneta. Con los chismes del aire. Toda esta mierda. Es otro logro. ¡Pero qué pasada, chaval! ¡Ey! ¿Qué? Nuestros colegas rusos parece que aún tienen ganas de fiesta. ¿Sí, no? ¡La madre que le parió! Voy a hacer picadillo a ese cabullo. ¡Míralo! ¡Se muestra de puta! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡A la mierda a la fiesta! ¡Toma! ¡No te quedes pasmado! ¡Empieza la fiesta! ¡Venga! ¡Venga! Dejadle que cambie de carril y le reventamos el depósito. Dale el depósito. A ver si arde bien. ¡Qué estigmática es! ¡Hala! Acascadlo. ¡Hala! 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 ¡Venga! ¡Hala! 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 ¡Joder! ¡Les ha dado a sus colegas! ¡Volvete a darle a ese cabrón! ¡Ajá de salir! ¡Dispara a la munición! ¡Dispara a las cajas de munición! ¡Ajá! ¡Mira eso como fin para! ¡Pero tú has visto eso! ¡Pero tú lo has visto! ¡Ha sido una puta pasada! ¡Joder, qué poco ha faltado! ¡Solo ha faltado un pueblo! ¡Las alarmas! ¡Las putas alarmas! ¡Aquí hay algo que pasa! ¡Y se da cuenta ahora, ¿sabes? Tengo un mal presentimiento. ¡Dijo que se ocuparía de las alarmas! ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? ¡El cabrón nos ha engañado! ¡Uuuh! ¡Puta sorpresa! ¡Ya le pasó a Antonio el francés! ¡Ese cerdo nos ha jodido bien! ¡Pensaría que no pillaríamos el diamante que nos llenarían de plomo! ¡Joder! ¡Qué feo eres! ¡Serena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos a la amada de Frank! ¡A Serena! ¡Y él la quiere! ¡Cuando venga a por ella! ¡Ja, ja! ¡Me lo cargaré de una puta vez! ¿Tú o me lo cargaré yo? ¡Alerta spoiler! ¡Me lo cargo yo! ¡Porque aquí el Karabuke tiene pocos huevos! ¡Karabuke! ¡Eeeh! ¡Ya le escucho! ¡La camiseta sudada! ¡El cerdo de él! ¡Y llena de sangre! ¡Vamos Frank! ¡Coge el maldito teléfono! ¡Lo siento! Frank no puede ponerse ahora mismo. Está ocupado con un par de capullos que saben algo sobre su diamante. Tengamos un poco de privacidad. Ya os habréis dado cuenta de que hay mucho en juego. Para vosotros especialmente. ¿Es que tengo que ensuciarme las manos o vais a contarme de una vez lo que ha pasado? ¡Ja ja! ¡Tranquilo Frank! Estoy a punto de ponerme con el puto soplete. ¿Os habéis grillado? No estamos en la edad media, Mickey. Sí, Frank. Pienso ponerme en plan medieval en cuanto le quemen los ojos. ¿A qué coño estáis jugando? Aparta eso, Mickey. ¡No! ¡No, Frank! ¡Las alarmas! ¡Las putas alarmas! ¡Tony el francés! ¡Hiciste limpieza! ¿Qué dices? ¿Tony el francés? ¡Tony el francés no era más que un mierda! ¡Y ya sabes qué hacemos con los mierdas, Mickey! ¡No intentes liarme con tu cháchara! ¡Estoy harto! ¡Estoy hasta los huevos de ti! ¡Nos la jugaste! ¡Estás muerto! ¡No me deja mi empate! Me ha roto ahí cinco dientes. ¡V Fehltrosito. ¡ys PUBL características, eh! ¡No es un combate! ¡ys! ¡EOU 여러 gran ruimta! Cielo. ¡Vale, dale ahí! Viss! ¡Vass cable a lavada! ¡Dale ahí a lavada! ¡Uuu! ¡Hostia, wey! Cogemos la pistola en el aire y es otro logro. Mata a ese puto imbécil. Aunque es un carabuque y es un feo. ¡Mátalo! Tú me caes peor. ¿Qué coño estás esperando? ¡Mátalo! Es peor. Que eres un puto. No me caes. Me cago en la puta. Si no te conociera diría que durante un momento se te ha pasado por la cabeza. Es que eres muy feo. Eres feísimo. Venga. Hay que largarse de aquí. Yere coslo. ¿Qué es cara? Un tipo como él. ¿Qué día te toca hacer cara en el gimnasio, eh? Por una piedra así. Sería capaz hasta de matar a su madre. Dame la piedra. Como todos. ¿Hay piedra para mí? ¿Verdad que sí? ¿No hay piedra para mí? Buenas noches, Frank. Aquí me deja. En fin, chicos. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo este juegazo. La verdad es que está súper, súper bien para las VR. Es gratuito el VR World. Creo que te viene cuando te compras el casco, de hecho. Así que, bueno. Son minijuegos. Pero son entretenidos. Y me ha parecido interesante subir este al canal. Nada, chicos. Si os ha gustado. Si es así. Solo, solo. Si es así. Ya se ha visto sobre lo que toca. Dale un buen me gusta a este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal justo por aquí. O seguir viendo vídeos justo por acá. O las dos a la vez. Chicos. Os espero en el próximo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.